Buenas, queridos hermanos y hermanas, el Padre Ignacio Francisco Cabrera, fanco de esta parroquia, buen pastor de Bellavista, así que aquí estamos siempre a la orden. Bien Padre, para usted, ¿qué es la Eucaristía? Bueno, para mí personalmente la Eucaristía es algo esencial en la vida del cristiano patólico, porque primero Cristo la instituyó allí en la primera cena, y después Él mismo nos da esta fortaleza, por medio de la Santa Eucaristía, de hacerlo presente y real, pero también nos alimenta. Por eso para todo cristiano católico la Eucaristía es esencial, porque es el único sacramento que nos permite una comunicación más directa, recibiendo al Todopoderoso a través del pan y el vino, que se convierte en su poder y su sangre. Por eso la Eucaristía es un banquete, es una fiesta pascual donde como hermanos nos reunimos y la compartimos. Así que para mí es algo esencial, esencial, Cristo que se queda en la Santa Eucaristía y de la misma permita a mí como consagrado hacerlo presente y real y compartir esa cena, ese banquete pascual como Él lo compartió con los apóstoles. Así que muchas bendiciones y espero que podamos ir alimentándonos de ese banquete, de esa Eucaristía en la cual Cristo se hace visible a través del pan y el vino que se convierte en su cuerpo y su sangre.